Bienvenidos a Juego De La Mesa Palapapapapapapapapapapapa Hola risitas A ver si os lo sabéis Uno de mi amigo Jaimito Jaimito le dice a su madre Mamá, mamá, en el cole Me llaman Enchufado Oh, y tú qué les dices Yo les sigo la corriente Aaaaaajajaja Espera, espera, espera,otra Mamá, mamá En el cole me llaman detective Y, y tú qué les dices Silencio Aquí las preguntas las hago yo Sin más Desde Juégate a la Mesa Hasta la próxima Y no olvidéis suscribiros